Se trata del primer libro de su tipo en nuestro país Estrategias para la inclusión a través del deporte Además es el volumen 1 de la colección Universidad y Territorio que en sus páginas con un lenguaje simple y entendible vierte el trabajo iniciado hace 4 años por el proyecto ADAPKINE surgido en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Viña del Mar Este es el primer manual en Chile que existe no hay ninguna herramienta impresa ni de escrita para que se pueda entregar en los colegios la literatura generalmente viene de afuera entonces por lo tanto va a permitir potenciar y generar también mayor voluntad para que los educadores y los equipos de pie en los colegios de escuela especial o en el colegio de integración podamos fomentar y ver el deporte como también una herramienta de inclusión Sus páginas son una recopilación de la labor de sus autores y la colaboración de muchos voluntarios en actividades prácticas en diversos colegios y organizaciones y la principal biografía internacional de los últimos años en esta materia adaptada a nuestra realidad Entre los colaboradores un gran deportista nacional paraolímpico que en este libro tiene unas líneas en que comparte su experiencia Cristian Valenzuela ganador de la medalla de oro de los 5000 metros planos en los Juegos Paraolímpicos de Londres 2012 Con ayudar a las personas con discapacidad a que entiendan que la discapacidad no es limitante y que las personas que no tienen discapacidad también entiendan que finalmente la discapacidad es una característica más de una persona solamente o sea, no hay nada que no pueda hacer una persona con discapacidad depende 100% del empeño que uno le ponga a la vida finalmente Un libro que además para la Universidad Viña del Mar tiene un significado muy especial ya que es la primera publicación realizada por Ediciones UVM Hemos constituido una nueva editorial la editorial UVM que va a permitir divulgar todo el conocimiento y todo el cultivo de las disciplinas que hacemos aquí en la Universidad y obviamente también es un orgullo que el primer libro tenga que ver con el tema de la inclusión que es un tema tan importante y tan relevante para nuestra Universidad Durante la presentación del libro se realizó la entrega simbólica de ejemplares a los representantes de quienes son los principales beneficiarios de esta publicación niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad que podrán beneficiarse de estas estrategias de inclusión mediante el deporte Muy importante porque venimos trabajando con deporte adaptado hace un tiempo estamos tratando de generar espacios de participación dentro de las escuelas especiales para nuestros chiquillos por lo tanto para nosotros es súper importante viene a llenar un vacío que nosotros tenemos nosotros trabajamos dentro de la experiencia pero acá se plasma la parte teórica que nosotros no teníamos y que se puede replicar en todas las aulas de las escuelas especiales que hoy en día están participando de nuestra agrupación Estrategias para la inclusión a través del deporte libro que será entregado de manera gratuita a los diferentes colegios y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad para apoyar la práctica deportiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!